www.quesopapanama.net Quesopapanama, sin competencia, sin competencia El Fatih Sin una explicación, solo que el corazón Se fue a otro lugar que su atención llamó No sé qué le pasó Porque te traicioné, no sé por qué jugué Quise alcanzar el sol y nunca lo logré Como solía malgastar mi propia vida Tras de los placeres iba y así ciega A cualquiera le entregaba mi corazón Mi alma llenaba de desilusos Arroba Quesopapanama, uno Un mundo de mentiras que alguien construyó Y que me había hecho perder la razón Un día se vino abajo y a mis pies cayó Y pude entender que debía volver Te prometo que nunca Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo y volver a empezar www.quesopapanama.net Te vuelvo a dejar Te confieso Te confieso Que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Y te confieso Y te juro que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte Y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé que es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldito Y me maldito Y me maldito Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Alexis Vargas y Mario Quineda Con sentimientos Los Valbuena Para Cindy y Brenda Las hijas de Juanis Y Rogelio Peralta En Monterrey Queso pa' Panamá Sin competencia Sin competencia Sin competencia Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh luna tú ¿Tú qué quieres pintarme De luz plateada? De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Tus sufrimientos Más infotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Arroba Queso para Panamá Uno Estoy pagando una condena A una mujer A una mujer Que un día conocí Sabe que yo me muero por ella Y un día mi amor Sin condición Se lo prometí El Fatigue Sabe que yo me muero por ella Y un día mi amor Sin condición Te lo prometí Sabe que la quiero Sabe que la adoro Ella es mi vida Ella es mi todo Ella es mi desvelo Ella es mi tesoro Mi única riqueza Ella lo tiene todo Si un día le jure ante Dios Que yo la amaría Y el padre que me confesó Y el padre que me confesó Y el padre que me confesó Y me pregunto Ella es lo más importante Ella es lo más importante Que tengo en la vida Es todo para mí May Mosquera Y Jorge Enrique Y Jorge Apoyando lo nuestro Queso pa' Panamá Sin competencia Sin competencia Yo quisiera Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Concarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo Coría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hasta el viento En el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Que destino Me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin Te aparecieras Me sonrieras Y llorarás Con mis penas Y encontrarte Algún día En otra parte Solitaria Frente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Los flores Ángel Maya Y yo Los flores Con un futuro Con un futuro Quesopapanamá Sin competencia Sin competencia Mi mano Nosotros dos Un día sembramos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor Es más fuerte Que el poder De los vientos Que el verano Que incremente Un Dios Que el poder Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida Si es preciso Por tu amor Tienes miedo De mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.